Parte del compromiso del alcalde Arzú fue que se iba a continuar con todas las modificaciones viales necesarias para mejorar el tráfico en la ciudad. En este momento estamos en la fase final del recapeo de la 20 calle y en la ampliación de la 27 avenida. Todo eso es parte de toda una cadena de modificaciones viales en el sector que incluye en el futuro paso de nivel que vamos a estar trabajando en el área de San Mateo. Aquí en los próceres y 27. Es parte de todo un programa de desarrollo vial que se está haciendo así como en este sector se está haciendo en otros sectores de la ciudad capital. Esto con el objetivo de mejorar los accesos a la ciudad y en este caso es donde se puede ver de qué manera se usan transparentemente los recursos bien priorizados, bien optimizados y focalizados en función de las necesidades que tiene la ciudad. Gracias. Gracias.